Una historia diferente No creció en aquella cita Apenas teniendo el ser Su sede fue la placita Alta Nueva y el Cotorra Casulo y Bruno Cabrera Luego limpio su antena El glorioso Liverpool Su ganadora de amores Defiende con emoción Al cuadro de mis amores Soñando con ser campeón Al cuadro de mis amores Soñando con ser campeón Negro y azul El baile azul Abotando hacia el futuro Todo agarra y corazón Negro y azul Negro y azul Una historia diferente La historia de Liverpool Negro y azul Negro y azul Abotando hacia el futuro Todo agarra y corazón Negro y azul Negro y azul El cuadro de mis amores En gloria, azul y verdura El cuadro de mis amores En gloria, azul y verdura El cuadro de mis amores Luego se defienda que elimina ante el alma Marco Arcporto Se de cuanto cada día Se de acuerdo con el programa de help